Hola soy Francisco Alencio y aquí les traigo un video sobre la contaminación del aire Para empezar, ¿qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire Las emisiones de los automóviles, los combustibles químicos de las fábricas, del polvo, el polen y las esporas Pueden estar suspendidas como partículas Cuando el ozono forma la contaminación del aire también se demora el mox Si contamina mucho el aire puede quedar el cielo todo negro Lo que significa que todo el cielo si queda todo negro Eso puede hacer que no podamos respirar aire limpio y aire puro Sino aire sucio y contaminado, lo cual eso no puede hacer mucho daño Como pueden ver aquí estas empresas y por toda la contaminación que han usado los autos Incluido estas contaminaciones, lo que pasa, si hacen muchos incendios, etcétera, otras cosas Esto puede generar que el aire que respiremos pueda ser tóxico para nosotros Puede provocar mucho dolor en los pulmones, que no podamos respirar bien Y podamos inhalar metales que pueden ser pesados para poder respirar mucho mejor exactamente ¿Cuál es el posible origen para la contaminación del aire? Puede ser muchas cosas limpias sin mojar el patio porque levanta mucho polvo Quemar cosas en cualquier lugar Quemar el combustible de posible como el carbón, petróleo y gas Quemar algo de combustible O sea, que si ustedes hacen muchas cosas que puede ser algo que puede provocar mucha contaminación Eso puede provocar muchos problemas para el aire Y eso puede ser culpa nuestra por lo que esté pasando ¿Puede dañar esto a la gente? Como mencioné anteriormente si puede dañarnos exactamente Como por ejemplo, si una persona corre en plena contaminación del aire Esto le puede causar muchos problemas Exactamente para poder respirar bien Porque les respira el aire sucio en vez de aire limpio Puede además afectar pulmones y pérdida de la capacidad pulmonar Menor funciones de pulmonar Desarrollo de enfermedades como asma, bronix, enfisema y posiblemente cáncer o algo parecido Lo que sí se sabe es que si una persona corre respirando esto Puede provocarle varias faltas para respirar Y además eso puede provocar que se pueda desmayar si corre en esa velocidad Como pueden ver acá es una imagen de persona que tan harta por toda la contaminación que está pasando exactamente Y abajo en la descripción de este video de la contaminación del aire Le voy a dejarle varios links para que puedan ver Y sepan más sobre este problema que está causando exactamente el mundo De la contaminación de todo nuestro aire limpio Para que se convierta en aire sucio Lo cual para eso hay que evitar que ese aire sucio Vuelva a ser un aire limpio que podamos respirar seguramente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!